Tú querías que te dejara de querer Pero no se escuche el grito Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Tú querías que te dejara de querer Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Que te dejara de querer Que te dejara de querer Y no quieras saber más de mí Y yo no sé si te olvidarás día de fin Probablemente Cuenta un poco tu cariño para mí Y ahora el que tiene Otro amor lo gozaré sabrán y un guíen Que tenga suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas que te olvidar Es imposible Porque es tan fácil que te vuelva yo querer Aunque te olvides Otro momento Otro Los temas de los api y llenos se llaman con un favor Suelta la pariente Vivimos como nadie un gran amor Pero me aconsejaron tus paredes Que no le hicieras tanto un perdedor Y ahora por creerles que arrepientes Me fuiste inyectando vanidad Que no te merecía ni que me dejara Y ahora que no hay nada para ti Regresa con los que te aconsejaba Y tal que tu agona en dolor A aquellos que te vieron como reina Me deseo calentar entre mi amor Ahora que te ayuden con tu pena Y tal que tu agona en dolor A aquellos que te vieron como reina Que cosas te podrán aconsejar Ahora que no tienes que te quiera Las cartas marcadas Las cartas de mi niña De los demás estamos grabando Las cartas marcadas son más de mi niña Se llaman las cartas marcadas Dice De los demás ¿Por qué no andas yo bien? ¿Sabes qué me has hecho? A cambio del dolor que requerró Por las horas y mesas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción ¿Sabes qué me has hecho? 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 Y a tus ojos míos volviste a nacer Música Me he vuelto esperado, la dueña de mi vida, la mujer, mi historia, mi amor, que no sepas tu que brindas Me salte porque te das, me mando a mí, nacimos para morir iguales Unido, 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 amor, gracias por mi poder Como ha sido para mí Mi destino puede quedarte ¿Ya se cansaron? A mí que ya se cansaron Me están pidiendo para levantar San Jerónimo Yo quiero ser tu amor Mi niña hermosa El amor de mi vida ¡Aguagones! 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 ¡Cuando te esperas! ¡Cuando te amas! ¡Cuando te soñes! Con la noche, de pasión perdida, de esta universidad, te hice muy bien, muy bien, cuando te he esperado, cuando te he adorado, cuando te soñé. Con el miedo, con el mismo gasto, con el otro brazo, con mi sonrisa, te quiero ser, quiero ser más cariño, con el como a ti, no me dejes de amar. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más cariño, con el como a ti, no me dejes de amar. Ay, como lo hacemos, la mayordomía, el amor de mi vida. Para Niko, nos está pidiendo la mujer que adoré, que te echamos el amor de mi vida.